Bueno, la tengo a Mica Biciconte, que también es otra de las incorporaciones del Cantando. Está en nuestro móvil. Mica, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Vos? Muy bien, todo tranquilo. Bueno, ya debutamos. ¿Sabés qué día cantás? Sí, cantaba el jueves, ahora me pasaron para el viernes. Recién vengo de la prueba de piso, así que nada. El viernes. ¿Y por qué te reís? ¿Por qué? Estás mulero. Estás mulero el tiempo, ¿no? No, me dijeron que canta bastante bien, que le pone toda la onda. Posca. No, sí, le pongo la onda a eso, no tengo ninguna duda, pero de ahí a que canta bien te piquieron. Mejor que Laura Novoa por abajo del nivel. Canta mejor que Laura Novoa. Somás Lizardo, Laura Novoa, ¿por dónde andás vos? Vos sabés que hoy pregunté, o sea, en qué nivel estaba, ¿viste? Y me dijeron, por momentos como Novoa y por momentos no. Ah, ah, re mal, le digo. Es el parámetro, Mo Laura. Yo te tengo bastante fémica, porque la verdad yo te vine el bailando del día cero y fuiste creciendo. A ver, Laura Novoa para mí está estancada desde que arrancó, no le vi ningún cambio, ni de actitud, ni de absolutamente nada. Ayer cantó bien para mí. Déjate, comprobado, sorda. Ayer cantó bien para mí, amiga. Entonces no te tengo tanta fe, entonces. Si la escuchaste cantar bien. No, a mí me gusta que participe. En algunos momentos me gustaba, pero no tengo idea si canta bien o no. Yo justamente no puedo decirlo. Canta muy bien, es un embole absoluto. A mí me gustan los que no cantan y van mejorando. Yo, Laura, siento que no mejora. En el caso de Mika, la viene bailando. Entró sin bailar. Tal cual y bailaba. Y bailó. Y aprendió y fue mucho. Ahora, el bombito y la bomba te dieron lindo. A vos, a Cubero, la voz. Te la vas a cruzar ahí. Pero no iban a hablar de mí, dijeron. Pero sí, hablaron. Pero hablaron. ¿Cantarán el viernes también? Ojalá. No tengo nada que decir. O sea, por supuesto que me la voy a cruzar en el cantando y nada. Veremos ahí si como me le hizo bullying a mi pareja, me lo dice a mí en la cara. Sí, dijo que no le daba a hombre por esto de la voz finita de Fabián. Que ya no está tan finita. La voz no tiene nada que ver si sos hombre o no sos hombre. Me parece que tiene un problema de, no sé, quizás no tuvo buenas experiencias para decir eso. Pero no tiene nada que ver la voz o el cuerpo o la cara. Son cosas diferentes.